¿Quién tiene la posibilidad? ¿Quién? ¿Quién podía ser? Uff, esto ya parece película de terror con Landon Donovan. Vamos a ver si Landon Donovan hace su prolegómeno antes de cobrar un penal, se hinca, ahí está. Ya se hincó, le va a dar cualquier cantidad de besos a sus muñecas, algo está implorando, algún contacto divino tiene el señor Donovan, ahí está, un besito, otro, al puño, ahí está Calero, bien concentrado, momento de gran tensión, Donovan tiró, Calero, 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 y le dice no, le dijo que no, a Landon Donovan. Bien Miguel, muy bien Miguel Calero. Aguantó hasta el último Miguel Calero, perfecto. Excelente, excelente Miguel, nuevamente en el momento justo, un arquero, un jugador, que hace diferencia. Es momento de cambiar la historia y empezamos por algo, eso puede ser indicio que la muerta súbita.